Hola, mi nombre es Pablo Despeirú, soy guitarrista y compositor. Nací en Montevideo, Uruguay. Viví la mayor parte de mi vida en España, principalmente en Barcelona. Y bueno, ahora vivo desde hace casi dos años en Italia. Tengo mi espacio donde puedo grabar música, también organizo mis producciones, doy algunas clases. Mi especialización sería la música española y la música latinoamericana. Pero pienso que se pueden también incorporar muchos elementos que pueden ser útiles para un músico. Y sobre todo a nivel de armonía moderna aplicada a estos estilos populares. Porque además eso nos sirve a la hora de acompañar cantantes, que es muy útil para un músico como crecimiento personal y laboralmente. Digamos que es una buena salida laboral. Quiero que sea un espacio abierto donde vosotros me digáis vuestros intereses principales. Y luego, en la medida de lo posible, iré elaborando lecciones, materiales en vídeo, PDF. Bueno, gracias por escuchar este vídeo de presentación. Y espero haberos seguido por aquí. Y hasta pronto.